Hola que tal de nuevo amigos de Androisys Soy Francisco Ruiz una vez más Y ya estoy aquí de nuevo esta vez Con un vídeo que espero les guste bastante Un vídeo especialmente dedicado para toda aquella gente Que por ejemplo va conduciendo, va montado en bici Lleva su auricular en manos libres Y recibe llamadas, recibe notificaciones Recibe SMS, incluso Whatsapp O cualquier aplicación de redes sociales o de mensajería Y desea que su terminal Android le lea en voz alta Los mensajes recibidos, todas las notificaciones Para esto existe una aplicación disponible en el pre-store de Google De manera gratuita de momento Ya que es una beta abierta pública Se llama Reddit2Me Unique Handsfree Es una aplicación que como os digo Haciéndonos beta tester La vamos a poder descargar desde el pre-store de Google De manera gratuita Aunque con compras integradas en la aplicación Que pasada la opción trial Nos va a pedir para activar bien La aplicación se activa tan fácilmente Como abriendo la aplicación Y tenemos el primer apartado de profiles Donde vamos a habilitar la aplicación Simplemente clicando en el botón verde Y desde Apps vamos a seleccionar las apps Que queremos que nos dicten en voz alta O sea que nos lean en voz alta Las notificaciones Yo he puesto Whatsapp para hacer la prueba Y que vosotros lo veáis Dentro de cada aplicación También tenemos Por ejemplo aquí dentro de Whatsapp Tenemos para que nos lo lea el texto Para bloquear la aplicación Para marcarla como favorito Y bueno, muchas cosas que después os explicaré También tenemos para seleccionar nuestros contactos Los que queremos que nos lean los SMS Llamadas Nos lo lea incluso cuando estamos conectados A manos libres del coche Etcétera, etcétera Bien, yo ya lo he activado Y simplemente quiero que veáis Lo útil que es esta aplicación Voy a mandar un Whatsapp Para que me contesten Vamos a poner aquí Hola Esto Es Una Prueba Le mando Ya me puedo salir de Whatsapp Y cuando me conteste El teléfono Va a leer la notificación En voz alta Vamos a esperar A ver si me contesta No hace falta tener la aplicación Está escribiendo En cuanto reciba el mensaje Mi Android Va a leer el nuevo mensaje de Whatsapp recibido Ya que es la aplicación que tengo habilitada Me lo va a leer en voz alta Esperemos unos segundos Y vais a ver como la notificación es instantánea Y no vamos a tener ni que tocar el teléfono New Whatsapp Message Hola a todos Espero que el mensaje llegue bien Habéis visto No tenemos ni que sacar el Whatsapp Y ya nos lee el mensaje Esto también sería útil para Hangouts Para Messenger Para cualquier aplicación Vamos a contestarle Estas Como veis estoy recibiendo otras notificaciones Pero como no lo tengo habilitada Para las otras aplicaciones Pues no me contesta O sea no me las lee Solo las que yo he decidido poner En este caso Whatsapp Acabo de mandarle Otra notificación Y vais a ver como en cuanto escriba Y me conteste Y me conteste Está escribiendo Incluso con el teléfono bloqueado Tiene que ir perfectamente la aplicación Ya os digo Que la aplicación funciona Para cualquier contacto que tengamos SMS Llamadas perdidas Notificaciones de aplicaciones De cualquier aplicación Por ejemplo Por ejemplo si lo habilitamos Por ejemplo si lo habilitamos Por el Play Store Cuando tengamos aplicaciones pendientes De actualización Nos lo va a leer en voz alta Nos va a leer en voz alta Cualquier mensaje que nos llegue A través de nuestras redes sociales Whatsapp Telegram Messenger Facebook Desde cualquier sitio Muy bien Está muy bien la aplicación De verdad Que de momento Tenemos una versión trial La cual es totalmente gratuita Todas sus funcionalidades Pero que pasada No se si son 7 días O 14 días Vamos A tener que Pagar Por esto Vamos a darle las gracias Ya os digo Que sobre todo Cuando vamos conduciendo Es muy interesante Esta aplicación Cuando vamos conduciendo En bici En coche Cuando estamos haciendo Cualquier cosa Que no queremos sacar El teléfono Y queremos estar Bien pendientes Bien notificados De lo que ocurre De los que nos mandan Esta es una aplicación Muy sencilla de utilizar Ya la habéis visto Y que funciona A la perfección Lo dicho Entrando en el post De Android 6 Clicando en el enlace De aquí arriba Donde pone la I Vais a entrar Al post escrito De Android 6 Donde voy a explicar Todas las características De esta sensacional aplicación Ready to me Unique Hansel Y New Whatsapp Message De nada Ha sido un placer colaborar Como veis Las instrucciones O sea La lectura es clara Necesita Necesita tener instalado La aplicación de Google Que nos lee los mensajes Y bueno Como os digo Entrando aquí En la I De información Vais a entrar En el post escrito Dando si Donde voy a poner Enlace Hacia la aplicación En el Play Store De Google Para que os hagáis Beta Tester Y la podéis descargar Con estos Me parece que son 14 días Gratuitos Con todas sus funcionalidades Después de estos 14 días Lo único que tendréis Disponible De manera gratuita Serían Las llamadas Y lectura de SMS Para habilitar El resto de aplicaciones Teníamos que hacernos Con la versión Pro de la aplicación